Buenos días, 11 de la mañana, Sevilla, una hora para la San Silvestre sevillana ¿Qué hacemos cada año? Uff, ya ha merecido el día frío, eh Y yo en tirantes y pantaloncito corto Si sale el sol, está genial, pero si no sale el sol, frío, eh ¿Qué frío vamos a pasar? Y ya vamos tarde, porque he calculado mal las horas ¡Suscríbete al canal! Pues ya hemos calentado, eh, 15 minutitos con 5 cambios y sigue haciendo el mismo frío ¡Qué guay! Siempre hay buen ambiente aquí, eh ¡Siete minutitos para la salida, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, Rafa! ¡Venga, Rafa! ¡Venga! ¡Adiós! 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 Bueno, como habéis visto, ya hemos terminado este año 2023, ha sido un año raro, un año donde hemos hecho otro tipo de carreras, hemos bajado un poquito de distancia, como habéis visto hemos hecho el 5K a muerte, la verdad es que no hemos podido bajar el tiempo por pocos segundos, pero estoy muy contento porque el ritmo no me pareció tan exagerado, o sea, ha habido varios kilómetros que más salió a 320 y me he visto bien, no me he visto un ritmo como que se me escapaba, o sea, me noto más fuerte, aunque no he podido hacer mejor tiempo este 2024 va a ser un cambio, vamos a hacer carreras en pista de 100-200 metros, vamos a bajar distancia, vamos a hacer dos carreras potentes de trail, vamos a hacer Valle de Arán, vamos a hacer también el trail de Andorra, junio y julio, también vamos a hacer el medio Ironman que queremos de verdad central y prepararlo bien, que va a ser el 70.3 de Valencia, primer año se hace en Valencia y creo que es un Ironman que puede ser muy rápido y muy cerquita de casa, también seguimos preparando bastante, sobre todo el tema de la natación, mejorando bastante, el tema también haciendo series en la bici y corriendo pues simplemente el acoplando ese entrenamiento bajo fatiga, así que bueno, aquí os dejo el vídeo que pensaba que lo subiría antes, la verdad, pero me ha pillado el toro, de este 31 que a mí siempre me gusta hacer una san silvestre y normalmente pues coincide siempre en Sevilla, no hizo el mejor clima, como habéis visto pues hacía algo de frío, había niebla y bueno, como digo, este 2024 empezaremos en enero con dos citas importantes, un control de pista, que si me equivoco creo que sean 60 y 200 metros, que aún no sabemos ni salir, o sea que bueno, los que sabéis de esto me veréis súper torpes seguramente, y el 28 tenemos el Ibiza 10k, que bueno, estos últimos dos años se ha posicionado como lo mejor es 10k de España, además del más rápido, no sé cuánta gente había, no quiero decir una burrada, pero igual no sé si había 20 atletas sub 28 minutos o por ahí, eso es una pasada, así que lo correremos, intentaremos bajar de esos 36 minutos largos, o sea intentar bajar ahí a 3.37, 3.38, esa sería la idea, sería que tener el día, yo creo que estoy fuerte para hacerlo, luego en febrero y marzo seguiremos preparando, habrá alguna carrera, en abril tenemos la Ibiza Maratón, haremos la media, los 22 kilómetros que haremos de Liebre, de una hora 40, y que salen más o menos a 4.30, pero es una media bastante dura, así que si os animáis ahí estaré yo, luego tenemos Valencia el día 21, en junio tenemos un triatlón que es aquí de casa, el Blue Challenge, que tuve la suerte de ganarlo después de 5 años hace 2 años, y se vuelve a hacer este año, así que muchas ganas de hacerlo este verano, y más con el pico de forma que vamos a tener, y luego el 16 tenemos ya los 22 kilómetros de Andorra, UTBB, con 1.800 positivos, en julio el 4, en principio tenemos 55 kilómetros con 3.300, a ver como llego, y el día 23 siempre que pueda cuadrarlo con el trabajo estaremos en el Trail Monte Dobra, que nos encantó el año pasado, no sé deciros si haremos la larga, la de 26 kilómetros, o no haremos las cortas, no lo sé, me gustaría hacer la larga, a ver como acabamos y como se puede hacer, luego en octubre tenemos la Ibiza 3 maratón de aquí de casa, haremos otra vez la media maratón, que ya sabes que son esos 25, 26 kilómetros con 1.100, y es una carrera muy bonita, luego iremos poniendo carreras por el medio, pero más o menos lo más importante os lo acabo de decir, así que nada, seguir mejorando, que tengáis una buena entrada este 2024, y vamos a darlo todo, así que ¡vámonos!